El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Dos a pecho, uno arriba, saludo motero, así es como me deben saludar siempre. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Por eso hoy les voy a mostrar los videos de un disque poderoso, que ahora parece una rata de alcantarilla. Pero más adelante será eso. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Hoy aquí en Impacto, lunes 20 de febrero del 2017, las nueve de la noche, un minuto. Y aquí están los titulares de las principales noticias. Al concejal de Bucaramanga, Uriel Ortiz, lo vacó la policía de un bus de Copetran por patrocinar hechos bochornosos. Uriel dice que no estaba borracho, pero otra cosa dicen los policías y el video. En la calle 37, mototaxistas se trenzaron a puño en plena vía pública. ¿Dónde estaba la policía? En Girón, frente al novillón del portal Campestre, donde dos ratas entran a un almacén de ropa intimida a la empleada y se roban lo producido del día. Les vamos a mostrar esa noticia. Capturado, mototaxista fletero en la carrera 33, Plaza Guarín, por robar 12 millones de pesos en la zona rosa con otras tres ratas en dos motos. A este lo capturaron. Este es el rata capturado, según lo que dice la policía. Vive en el barrio San Cristóbal Norte. Tenemos otro video completo del escándalo protagonizado y el comportamiento del concejal Uriel Ortiz y su acompañante. El alcalde Rodolfo Hernández venderá solo el 4% de las acciones del acueducto y no el 78% que pertenecen al municipio. Por eso, algunos periodistas se ponen de bocones y mentirosos y otros sindicalistas también, creándole mala fama al alcalde. Cerrarán la carrera 33 y también otro motociclista que hace maniobras peligrosas en la calle 32 con carrera 27, Mesón de los Búcaros. Por falta de autoridad que sancione, cerrarán también a otros motociclistas. Y estos son Nico y Polo, los dos hermanos que atracaron, o según lo que dicen las autoridades, que mataron a un tachista cuando estaba cobrando una deuda de droga. Estas y otras informaciones del día las estaremos presentando aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludos moteros, dos el pecho y uno arriba. Ya regresamos. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprale a Entender. Cómprale a Espumas Entender. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al promayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mundo. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de librio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y maneja limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero, cómprele a Espomo a Santander. Ford Plus, Chipi Chape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. Comenzamos con el desarrollo de las principales noticias. Estamos bien de audio. De mi impacto, el desarrollo de estas noticias, la más importante del día hoy en Bucaramanga y Santander. El bochornoso y vergonzoso accidente, o incidente mejor, que protagonizó el concejal de Bucaramanga, Uriel Ortiz, en Pailitas, perdón, en San Martín César, donde le bajó la policía de un busco petrante doble piso. Él dice que no estaba borracho, pero otra cosa dicen los policías y el video. Escuchemos y miremos la información. Otra vez. La policía del César aseguró que el concejal Uriel Ortiz y su acompañante Adriana Durán protagonizaron escándalos al interior de un bus de Copetrán. Al llegar la policía a este sitio, encuentra una comunidad que venía en un bus que había salido de Bucaramanga hacia Rebacha, donde manifestaba que había una pareja, la cual iba consumiendo licor, fumando, y que tenía, que estaba presentando algunos comportamientos contrarios a la convivencia en el mismo bus. La situación se presentó el pasado jueves en San Martín, sur del César, en un bus que cubría la ruta Bucaramanga-Río Hacha. Allí la policía advirtió que Adriana Durán abofeteó a uno de los uniformados, por lo cual fue detenida. Se desplazaron al centro de salud del municipio de San Martín, cuando fue a bajar del bus, esta persona agrede a uno de nuestros policías, una bofetada, sin embargo la policía la traslada al hospital porque se encontraba con una herida en la cara. Por su parte, en un video enviado a redes sociales, el concejal Uriel Ortiz advierte que jamás protagonizó escándalos al interior del bus y que su única intención fue la de defender a su acompañante Adriana Durán, quien fue herida en la frente. No es verdad que propicie hechos bochornosos, como erradamente se presentan en la noticia publicada en redes sociales, la cual ha sido tomada como base por otros medios de comunicación social, sin consultar con la fuente directa que soy yo. Debo advertir que soy una persona que no fuma y no me encontraba en estado de alicoramiento. El licor que venía ingiriendo en el vehículo. Adriana Durán Cepeda fue vinculada a un proceso penal por agresión a servidor público en la Fiscalía de San Martín. No es mentira, entonces vea otra vez el licor, porque es que el licor trata de buscarme donde está la botellita casi que al final, donde muestra cómo se ve el licor, porque es que el concejal Uriel Ortiz dice otra cosa, que él no toma. Sin embargo, en las fotos del Face, mire, mire, esperemos ahí, vea, vea, ah, un poquitico más. Con el cursor si quiere, ah, pero no se puede con el cursor, no vea. Ahí está la caja de All Park, muéstrame el envoltorio que el policía grabó. Este video no se lo está inventando nadie y que no estaba tomando. Es en mucho cinismo de este señor concejal Uriel Ortiz. Bueno, mejor seguimos en impacto. Los comerciantes del centro de Ucaramanga tienen una importantísima actividad, una importantísima actividad los comerciantes del centro de Ucaramanga. Una responsabilidad muy importante, cada uno de nosotros, importar la actividad, estamos frente al reto de redireccionar el futuro de la ciudad. Por eso dice que se va a promover una gran tutelatón. Todos van a tutelar, muchos comerciantes van a hacer, perdón, instaurar demandas de tutela, de protección de derechos, como el que le tutelaron al trabajador de la Plaza de Mercado Central, pero cada uno para que el director de tránsito no tenga falla. Yo invito también a todos los motociclistas para que promovamos esa gran tutelatón. Presentamos, ojalá, al mismo juzgado para que ni el alcalde ni el director de tránsito le sigan mamando gallo a la ciudad, así como lo promueve nuestro gran amigo y presidente o administrador de San Andresito Centro, nuestro amigo Jorge Enrique Sánchez, que siempre con su familia está viendo el programa. Hay que ir a comprar. Mire, nosotros, los compradores, vayamos al centro, no importa, dejemos la moto, el carro arriba, tratemos de una o dos cuadras caminar, pero vamos a ir a comprar al San Andresito Centro y a los demás centros comerciales. Los cuadernos hay que ir a comprarlos allá en la papelería Granero Oriental, siglo XXI también, para que le duela al alcalde y le duela a todos, porque hay que apoyar a esta gente que está sufriendo y que tiene que echar empleados a la calle. Evitemos con nuestra compra, con nuestra contribución, para que sigan echando gente a la calle y no vayan a cerrar ningún negocio, por favor. Ayudemos en eso. Saludos a esta hora. Continuamos en impacto. La perfumería de Químicos y Sabores. ¿Qué hay en la perfumería de Químicos y Sabores? Pues perfumes súper deliciosos, agradables, los mejores, hechos por los expertos, versiones de perfumes famosos. Por eso usted vaya a la calle 332694, Jonsal, semáforo de la 27, y pida el perfume que le gusta a usted o que le gusta a su esposa. Dígalo allá nada más, pero eso sí no se equivoque de puerta, ¿no? No vaya a ser como el pastor cristiano que tenía la iglesia al lado de un prostíbulo y se metió al prostíbulo porque se equivocó de iglesia. No, se metió equivocadamente porque tenía problemas en la vista. Entonces, entre a la perfumería, no se equivoque. O sea, no entre donde prostituyan los perfumes. Entre donde de verdad hace los perfumes como a usted le gusta, las esencias que a usted le encantan. Seguimos. Los infractores de las normas de tránsito hacen lo que le dan a ganas en Bucaramanga porque no hay autoridad. El desorden de taxis haciendo estorbo en la vía. Giramos una cuadra más atrás y los agentes de tránsito Bucaramanga muy ocupados chateando. En la carrera 27 con calles 32 y 33. Los motociclistas también haciendo giros prohibidos. Los agentes de tránsito chateando, muy ocupados. Miren cómo se estacionan en toda la esquina que casi impiden el paso vehicular. Y aquí en este semáforo de la calle 32 algunos motociclistas perezosos evitan hacer el giro o la U se meten en contravía para tomar este semáforo de la calle 32 subiendo. Aquí viene el primero Miren lo que hace Mototaxista además Aquí viene el segundo Conducta que no debemos realizarlo motociclistas y debemos ser respetuosos con las normas porque por culpa de estos bárbaros que violan todas las normas es que en los retenes a veces abusan las autoridades porque los que deben estar haciendo cumplir la ley están chateando como lo mostré anteriormente en el video. Tira, grabamos y si ustedes grabaran todos los días hay que grabar y enviarme esos videos porque no podemos permitir que sigan haciendo lo que les dé la gana para que las autoridades se pongan pilas así. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar con los propietarios de 9 motos que recuperó la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el comando de policía. Va a hablar nuestro amigo el general Juan Alberto Libreros comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga gracias a la sargento Dolly por la invitación. No se les olvide también que Letelier Peruquería en la carrera 35 en 48, 96 hace el tratamiento o realiza el tratamiento para aquellas personas que estamos quedando calvitos o que nos cae el cabello o las señoras que tienen problemas también por alguna circunstancia se les cae el cabello. Este muchacho tenía el cabello fatal y gracias a Dios ¿cómo lo tiene ahora? Pues bastante recuperado mire usted. ¿Ah? Entonces por eso hay que ir a Letelier Peruquería también para que le hagan el arreglo de uñas a la señora Soide el cambio de imagen Ingrid la peine bien bonita a la señora al señor le cambie el color como a usted le gusta como a usted lo prefiere importantísimo eso por eso los invito a Letelier Peruquería carrera 35 48, 96 6, 43 75 25 para que se pare su cita seguimos en el parque en el parque de la cigarra mire estos ratas como se roban la computadora de un carro un rata lo espera en la moto y otro rata abre el capó ¿por qué? porque la gente se confía dice que un señor que le cuida el carro y el señor le cuida el carro sí pero le cuida pero la moneda que usted le va a dar no más mire cómo se roban escuche lo que dice este residente que nos envió este enizar mire está robando el otro llámenle a la policía mire está robando el otro llámenle a la policía mire está robando el otro llámenle a la no no porque nos pillan a nosotros ¿sabe por qué se están robando esas computadoras? porque seguro que el señor de este carro va a comprar la computadora robada donde se la robaron y así entonces se forma la cadena criminal ¿y sabe dónde las están vendiendo? pues en la carrera 19 en el sector de los lujos porque hay tres o cuatro comerciantes y unos diez instaladores que son los ratas son los que dicen o mandan robar las cosas para que se las lleven se las quiten a los carros lo mismo que a las motos hay que tener cuidado con eso y que la policía haga un trabajo allá seguimos en la calle 37 con carrera 17 mire este bochornoso accidente que protagonizaron accidente perdón pelea en la calle que protagonizaron unos mototachistas que se ubican ahí en la esquina de San Andresito centro escuchemos este video fue tomado de la página seguridad Pepito Pérez seguridad ciudadana Bucaramanga que nos colabora permanentemente con todas las publicaciones que se realizan así gracias a nuestro amigo y a todos los televidentes que también nos envían estos videos pero no llegó no llegó ni un policía y eso que supuestamente el centro está lleno de policía pero qué tristeza que esto se sigue dando y la mayoría mototachistas y vendedores ambulantes son los que patrocinan este tipo de perillas y protagonizan los que hacen desorden porque hay gente motopiratas que son buenos trabajadores no hacen no hacen que hacen una piratería pues decente digamos no se ponen a pararse en las esquinas ni hacer estorbo seguimos en impacto defensor de la familia del transporte no se nos olvide que si usted tiene hijos que tienen problemas con las tareas o problemas para entender ciertas materias en el colegio no permita usted que pierda el año o si usted necesita aproveche para que le hagan las asesorías educativas para que se nivele la solución la tiene asesorías educativas Felipe llame al 318 283 0436 clases personalizadas en física química que no te cojan desprevenidos invitas a compañeros recibes precio especial máximo de 5 personas por eso en asesorías educativas Felipe o ayudas educativas estudia matemáticas con ayudas educativas Felipe nos invita Bart Simpson 318 283 0436 también en química aprende nuestras ayudas educativas en clases personalizadas con química asesoría educativa Felipe también clases de física nunca fue tan sencilla como la manera que tiene de explicarle comuníquese con ayudas educativas Felipe y también otro tipo de clases en fin lo que usted quiera es una persona que sabe bastante del tema y lo invito para que usted lo vea saludos a mi amigo Fercho Martínez de casa de Fercho que está en la sintonía en este momento en Quirón frente al novillón del portal campestre hay un almacén de ropa unos ratas llegaron atracaron con los cascos puestos mire estos son los ratas para que ustedes lo reconozcan quienes son ya la policía sabe quienes son los vecinos también aquí la niña está teniendo el almacén cuando de pronto llega un par de ratas en moto adelante hasta donde llegan los ratas aquí la niña está atrás de la vitrina adelante un poquitico más bueno un poquitico más atrás aquí van a llegar los ratas en moto el de camisa amarilla es el que trae el arma de fuego y apunta a la niña listo y el otro también al parecer trae un arma también roban los celulares lo primero que roban la plata tienen intimidad a la niña que se quede quieta que se quede agachada que no diga nada la niña tiene que responder por esa plata al dueño del almacén por eso ayudemos a buscar estos ratas sinvergüenzas colóquenme la imagen del comienzo en el video para que se vean cuáles son los ratas que hicieron esta canallada malditos miserables hay que darles piso y quemarles la moto si van en moto ya saben ustedes si lo conocen facilito se les quita la manguera del tanque y con una mecherita o un joforito de una para que esos miserables no pierdan el tiempo y nosotros también no tengamos más ratas en la calle haciéndole daño a la gente seguimos en impacto en carbón y leña que es lo que hay almuerzos deliciosos ahora más baratos los almuerzos caseritos llegan los caseritos a 8 mil 500 pesos en carbón y leña del parque turbay incluye barra de ensaladas frutas y verduras en la calle 50 27 17 frente al parque turbay sotomayor 6 95 99 42 y 6 95 37 56 para que le envíen o le lleven el domicilio gratis en la cercanía máximo 5 cuadras a la redonda entonces aprovechen caseritos en carbón y leña seguimos en impacto veamos como fue capturado un mototaxista fletero este fleteo como les decíamos a ustedes ocurrió el sábado sobre las 3 de la tarde en los alrededores de la zona rosa una pareja había retirado 12 millones de pesos para pagarle unos obreros de construcción y los ratas lo venían siguiendo pero lo triste es que este señor ya como que lo habían asaltado y también el señor salió de un banco de la carrera 15 con calle 45 dio vueltas por la ciudad hizo otras vueltas hizo otras gestiones se metió por la zona rosa y al llegar a la zona rosa pues los 3 ratas que iban 4 ratas que iban al parecer en 3 motos fueron los que robaron sin embargo capturaron a este ¿quién es ese delincuente? ¿qué es lo que dice la información? ese delincuente según la policía es un sujeto que vive en San Cristóbal en el norte de Bucaramanga San Cristóbal norte ya le voy a decir vive con su papá y su mamá tiene 38 años es soltero ese sujeto se llama para que las personas que lo conozcan y los familiares eviten que le vayan a hacer daño a ellos sino que entreguen al rato dentro de la información quiénes eran los compinches para que logren capturar al resto de la banda porque las ratas mientras estén en la calle van a seguir haciendo fleteos van a seguir atracando entonces las personas de San Cristóbal Norte el tipo vivía en la calle primera 2320 del barrio San Cristóbal Norte en Bucaramanga se llama Milton Jerez Reyes con cédula 13 717 315 de Bucaramanga nació el 9 de octubre de 1978 tiene 38 años es hijo del señor Roselino Jerez y doña Dulcelina Jerez se dedicaba a hacer mototachismo vea ahí está llorando porque lo judicializaron y lo tienen en un calabozo en Estación Norte y ya el juez de control de garantía se lo manda para la cárcel modelo de Bucaramanga si usted conoce al resto de la banda a los compinches por favor informe a la policía o a mi privado o a mi whatsapp para enviárselos directamente al general y que usted nos ayude a limpiar la sociedad y la ciudad de estas manos de ratas que quieren hacer de las suyas y quieren ganarse en un momentico los miserables en un momentico lo que a usted ha trabajado toda la vida Fort Plas Chipichapa y Santanderiana de cascos mire la colección que le tiene cascos 100% ABS la nueva colección en la carrera 18 con calle 48 esquina vaya Fort Plas Chipichapa y Santanderiana de cascos diga que va de parte de impacto seguimos en Lagos 1 este sujeto protagonizó una pelea dándose a las de muy varón se quitó la camisa allá en Lagos 1 en una panadería quería seguir peleando y ya escuchemos el video como lo que dicen las personas que me mandaron este video le meto una patada en la hueva y verá que lo doble después de que lo doble y le hagan lo que quieren le meten a alguien a culpable en la vista cuando uno no necesita y llegan y llegan bueno yo no entiendo por qué no sacaron un garrote y se lo hubieran doblado por las rodillas por las corvas duro y caiga miserable y luego darle una leñera a un miserable de estos que se las da de muy macho por allá montándose a la gente y la gente también diciéndole que dejara de molestar a la gente y por eso no le clavaron la ley de seguridad ciudadana terrible seguimos en impacto saludos a Jefferson Castro de Telebucaramanga que está en la sintonía Jefferson lo necesito hermano pase por el apartamento o llámeme por favor también en Santa Ana saludo para Daniel Rojas para Diego Rojas en Santa Ana en Florida Blanca saludo motero para Pedro Figueroa en el barrio Girardot don Pedro qué placer saludarlo mi hermano también para en Florida Blanca para Edward Ordóñez y Laura Belandia en Girón don Camilo Bautista que es también fanático de impacto Dios me lo bendiga que vaya muy bien lo mismo que a Calzado cómo se llama este en San Andres al lado de San Andresito la isla Calzado Marzol para hombres damas y niños puro cuero carrera 17 6 56 55 a la señora Gloria Luna Muñoz quien fuera candidata a Mamau Caramanga y a su esposo don Saúl Luna García que nos están sintonizando la negra Margarita Palomeque también está sintonizándonos a esta hora para que usted vaya a tomar esos jugos que paran muertos qué bendición de esta señora Margarita Palomeque y la entrada del barrio Kennedy el jugo para muertos el jugo cómo se llama el parapalos el de Orojol el de Chontaduro uy no 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 muchos jugos bien deliciosos vamos a ir mañana Margarita espéreme y a su esposo Tabito una pausa y después de la pausa regresamos con ustedes aquí en impacto por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz espumas entender presenta lo último en innovación y tecnología encanto de morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a espumas entender por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 por plaz en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el poro mayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el twist donde podrás encontrar más de 3000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga seguimos en impacto defensor de la familia de transporte mire yo le doy el teléfono a alguna persona y de vez en cuando le echo un saludo pero no es que me manden mensajes todos los días que para saludar esto no es una emisión de complacencia es que pena una sola vez al mes está bien o una sola vez al año pero ya más no me fastidien discúlpenme saludos saludos a esta hora para quien que le decía ah bueno para los amigos de Radio Primavera que están en la sintonía a nuestro gran compañero y amigo de Radio Primavera Saúl Troya mostremos la demanda de Saúl Troya Saúl Troya tiene un noticiero que se llama punto informativo a las 6 de la mañana en Radio Primavera mil mil qué mil 20 AM creo que es mil 20 bueno Radio Primavera búsquenos en la AM saludos para Saúl Troya que está sintonizándonos a esta hora seguimos mostremos ahora otro video que llegó del concejal Uriel Ortiz veámoslo rápidamente necesitamos identificar ya sencillo no vamos a pelear con nadie nos permite la célula si está inamable le estoy dando una orden de policía clara sencilla de fácil cumplimiento este sueño este sueño hombre venga acá por favor ahí venga bueno aquí ustedes van a ver cómo ella le dice mi amor y el concejal Uriel Ortiz se impide que la policía haga su procedimiento yo no sé por qué los policías si de allá de San Martín Censar sería que desconocían el código de policía pero debieron haberle aplicado el código de policía al concejal Uriel Ortiz haberlo retenido por impedir un procedimiento judicial escuchemos que no la dejó ir y ella le decía mi amor mi amor que irá la esposa que está allá y la novia que tiene la corporación si necesitan asistencia aquí médica aquí está el hospital cerca no me importa justo el señor del bus que dice que lo va a seguir transportando mañana le voy a mostrar el video completo porque mañana ya se nos acabó el tiempo pulso electrónico saludos a Equinmotos que está en la sintonía en la carrera 19-49-04 y no olviden ir a lavar la moto a Motor Test Buy en la calle 48 ahí al lado entre carreras 18 y 19 del barrio La Concordia más arriba del parque de las motos también saludo para Joyería Relojería Genini para Fernando Hernando Ardila Sánchez a señora Marta al esposo Jessy el peladito a Jonathan el técnico todos en sintonía de impacto mañana le mostramos este video completico que ya está circulando en las redes sociales porque dice el concejal yo no tomo yo soy una persona que no me tomo un trago que no pruebe y vea todo ese escándalo ojalá le apliquen lo que le aplicaron a la ley Merlano lo destituyan y lo debiliten de por vida para ejercer cargos públicos y para elegir y ser elegido saludo motero Dios le bendiga feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira